ICHI ANANI ANANI, LAS RANAS GANAN Pues bien, vamos a jugar ranitas, verde, azul, simic, porque las principales ranas son verde-azules Vamos a ver un poquito las cartas en orden de coste Tenemos primera ranita, el druida de la lluvia solar, por un mana verde, una rana 0-2 Es que cuando entra en juego pone un contador más 1-1 sobre cualquier criatura y ganas una vida Luego veremos que es que este mazo tiene muchas cartas para subirte a la mano otras, volver a jugarlas, sacarlas de juego y devolverlas De modo que druida de la lluvia solar, cada vez que entre, va a poner ese contador más 1-1 sobre criaturas que controlas Ahí está la primera sinergia del mazo Segunda sinergia, directamente Reúne fuerzas de vallis Por 1 es un 1-1 arroya Pero siempre que entran rana, conejo, mapache y bardilla, todas las criaturas de este mazo son ranas Se le pone un contador más 1-1 Y combina muy bien con eso que os digo de sacar de juego, devolver, subir a la mano, volver a jugar Con la druida de la lluvia solar que es muy baratita Aquí tienes un bicho que va a ser un 3-3, un 4-4 muy rápidamente Arroya por un solo mana verde y eso está bastante bien Bien, luego en el coste 2, criatura, mago, portuario, arisco Por 2, 1-3, todas las criaturas son renas en este mazo Siempre que una o más criaturas que controles dejen el campo de batalla sin morir Es decir, porque las sacas, porque las devuelves a la mano o por lo que sea Robas una carta, es buena, ¿vale? Es buena en esta estrategia, llamamos 4 copias, no es legendaria además Y luego puedes pagar, es que ella misma lo hace, ¿vale? Puedes pagar 2, girarla y regresar una criatura que tú controlas a tu mano, ¿vale? Entonces, ahí está la idea, ¿no? Robas cartas, o sea, el mago portuario roba cartas automáticamente con su propia habilidad Se puede subir a sí mismo, ¿no? No, a sí mismo no se puede subir Regresa otra criatura Pero vamos, vas a regresar siempre algo tipo ruida de la lluvia solar y lo vas a rejugar, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Escriba de 3 árboles por 2 de maná Es una ranita 2-3, es bastante grande para su coste Y siempre que ella u otra criatura deje el juego sin morir otra vez Le pones un contador más 1-1 a la criatura objetivo que tú desees, ¿vale? O sea, otra sinergia más con contadores más 1-1 de por medio Profeta del estanque, cuando entra en juego robas carta Como podéis ver, tenemos algunas criaturillas que al entrar en juego hacen cosas, ¿vale? Y otras que cuando alguna criatura deja el juego hacen cosas Y también en el coste 2, para que veáis que tiene muy buena curva de maná esto Rana dardo ponzoña, por 2-1-1 alcance Agrega maná de cualquier color Y además gana toque mortal pagando Es un acelerador de maná que vamos a aprovechar Para poder jugar muchos hechizos en un mismo turno Vale, coste 3 Tenemos aquí a Clement el Cro-Angustias Por 3-3-3 vigilancia Esta sí es legendaria, llevamos 4 copias O sea, que cuidadito con ello Y tiene vigilancia Cuando ella entra en juego O cualquier otra criatura entra en juego Que tú controles Regresa hasta una criatura objetivo que controlas Con menor valor de maná O sea, la de más barata Te la regresas a la mano Si tienes esto en mesa Se regresaría esto a la mano, ¿vale? Lo quieres hacer con druida de la lluvia solar O con profeta O con rana de esta O sea, quieres subirte a la mano Algo que luego quieras volver a jugar O algo por el estilo, ¿no? Además no es obligatorio Es regresa hasta una criatura objetivo Puedes regresar 0 si quieres, ¿no? Y lo importante Maná infinito Todas tus ranas dan maná verde o azul ¿Vale? Esta es la clave Y luego ya en el coste 4 Top de coste hechicera del hipno rocío Por 4 son 3-4 alcance Cuando entra en juego Gira una criatura Y le pone 3 contadores de aturdimiento O sea, va a estar 3 turnos girada, ¿no? Pero si lo haces a una criatura tuya Robas 2 cartas O sea, el mazo tiene Una ventaja de cartas Ridícula Porque puedes girarte una criatura tuya Robar 2 cartas Y luego Subirtela a la mano Y volver a jugarla O algo por el estilo, ¿vale? O sea, no te importa mucho a veces Hacértelo a tus propias criaturas Y por último Portal acuático Conjuro de coste 1 azul Saca y devuelve una criatura Entonces, ¿el mazo de qué va? El mazo va de meter ranas Lo más gigantes posibles en mesa ¿Vale? Y robar muchas cartas Y llenar la mesa de ranas Y tener mucho maná Y hacer muchas cosas Vamos a ver cómo funciona este mazo Qué buena mano, ¿eh? Sale el rival Pero está bien la mano Tenemos el maná verde que necesitamos Madre mía Los mazos de descarte Me voy a quitar el coste 4 Yo creo Robamos muchas cartas En este mazo Nada, yo creo que hay que quitarse esta, ¿verdad? ¿Y si nos quitamos esta? Voy a quitarme la otra pequeñita Que no vamos a jugar, ¿vale? Porque nos rompe la curva de maná Me he dado cuenta De que es mejor hacerlo así Me quito Nos exiliamos El ruida de la lluvia solar Que sí, pone un contador Más uno, más uno Pero es un coste 1 Que no iba a jugar De primer turno Entonces, mejor empezar de esta manera Nos tenemos que descartar otra vez Y como tenemos doble Profeta del estanque Creo que me voy a quitar Un Profeta del estanque Aunque bueno Contra Quita Cartas Diréis que no es muy buena idea, ¿verdad? Quiero guardar esto Esto creo que va a ser la clave Para ganar la partida Voy a quitar esto Es la Monoblack de Quita Cartas Es posible Es posible Solo posible Que no lleve Muchos anticriaturas El oponente Entonces Si no nos mata la rana ahora Podremos jugar la hechicera El siguiente turno Y seguramente Me chaparía Esta propia rana De aquí, ¿vale? ¿Vale? Me voy a quitar El Profeta del estanque Creo Bueno, nos quitamos la tierra No me quiero quitar la tierra Es demasiado arriesgado Necesito la tierra Para poder jugarle La otra hechicera Nos quitamos el otro Profeta del estanque Y espero que no tenga más Quita Cartas Que no nos tire más Quita Cartas Ahora Madre mía Nos ha fundido Nos ha masacrado la mano Nos ha masacrado completamente Qué lástima Qué lástima Por una carta Si no nos llega a quitar la última carta Metemos esta hechicera Robamos dos cartas Y ya nos escapamos de su control Ya los Quita Cartas Ya los habríamos sobrepasado completamente Con esto Una pena ¿Vale? Huesitos El Carterista Y una Liliana del Velo Cada jugador descarta una carta No tiene cartas en mano ¡Ole! Yo creo que hay que chaparle el huesitos ¿Verdad? Y matarle la Liliana Otra opción es Chaparme una ranita Y robar dos cartas Pero robar cartas No tiene mucho sentido ahora mismo Porque él seguramente tenga más descartes Así que le chapamos el huesitos 1-1 Toque mortal Súper feo Súper molesto ¿Le matamos a esa Liliana? Yo creo que sí Y son tres turnos ¿Vale? Esta carta No es que sea muy buena Pero es una carta razonable Para estándar ¿No? Una carta que elimina un bloqueador O la puedes jugar sobre sí misma incluso Sí, la puedes jugar sobre sí misma Y robar dos cartas ¿No? Y la pierdes durante varios turnos Pero es como Pagar cuatro para robar dos Es razonable ¿No? Nos va a hacer perder muchas vidas con esto Pero no importa Porque tenemos veinte Y él va a perder muchas más vidas que nosotros ¿No? Uy, esta sí que es buena Vale Vamos a atacar Pum, 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 pum Y ahora sí Sacamos esta hechicera Del himno rocío Y le ponemos los contadores ahora A esta ranita de aquí Con lo cual robamos Otras dos cartas más Robamos Tierra de turno Y además otras dos cartas adicionales Bueno Y salimos Salimos Vale Mano razonable, ¿verdad? Saliendo nosotros Nos la quedamos Vamos a por ello Una mano bastante interesante Puede salir muy bien esta partida Obviamente prefiero jugarlo A no jugarlo Yo creo Yo creo que está bien jugado Ojo Por un mana verde Son 1-3 Ganas una vida ¿Cuál es esta? Incuba 2 Vale Esta es buena también Ah, vamos a atacar Y creo que voy a jugar esta Por la ventaja de cartas Es otra mono black Lo que pasa es que esta es distinta Lleva a incubar No, es el mazo de sacrificio Es el mazo verde-negro Es verde-negro seguro Que ahora juega un bosque Es la verde-negra esta De las... Ah, es verde-negra Y con blanco también Es la de las raíces Esas incubadoras O insidiosas O como se llamen Pues no No va a sobrevivir Mucho rato este bicho Tierra Tierra girada Ah, seguimos atacando Vale Para el siguiente turno Entra Clement Elcro de angustias Si no nos mata La escriba De tres árboles Jugamos a Clement Y nos subimos esto a la mano Llama bestias Kirion No nos importa Bueno Es un 3-3 Pero nuestras criaturas Van a ser más grandes O esa es la intención Claro Vale Importante Juegas a Clement Vale Se dispara la habilidad El escriba Vale Me voy a subir esto a la mano Y en respuesta Puedo sacar mano Puedo sacar mana De él Vale De qué color Yo creo que tiene Es el mana verde Para rejugarlo ¿Verdad? Sí Sacamos mana verde Contador más uno Más uno Sobre sí mismo Vale Y tenemos un mana verde En el pool Que vamos a aprovechar Para rejugar la carta Y hacer que esto sea Objetivo Contador más uno Más uno Y habilidad La habilidad de Clement No sé por qué no ha ocurrido Y podríamos atacar Yo o jugar otro druida de estos Ay Creo que es mejor jugar otro druida de estos Para tener más mana Disponible De cara al siguiente turno Y poder hacer esto Y mil cosas más ¿No? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí lo vamos a hacer Contador más uno Más uno Sobre Sí mismo Sí Así es un cebo Para que nos lo mate Oye por cierto La habilidad La voy a leer bien Porque dice Siempre que Clement U otra criatura Que controlas entre ¿La que existe una criatura Que controlas con menor valor Ah Con menor valor de mana Que la criatura Que ha entrado Vale 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 No me importa que pegue De cuatro Tenemos 22 vidas Vamos muy muy sobrados Menor coste de mana Que la criatura Que ha entrado Un juego Claro Vale Vamos a Hacer esto directamente Sobre una de estas ranitas Ahí se lo dan Mana verde En el pool Por si acaso Mana azul Por aquí No Esa no La otra Madre mía He hecho mis click Vale Quería sacar esta Contador Más uno Más uno Sobre Esta cosa Para que sea Cinco cinco Contador Más uno Más uno Sobre esta otra cosa Cinco seis Y todavía podemos jugar Esta otra cosa Robamos otra carta Si no quiero que me haga triple block Al Clement Esta es de coste dos Me puedo subir la de coste uno Por ejemplo Robamos carta Madre mía Que fiesta de la espuma Es esto Vale Y ya que estoy Pues lo vuelvo a jugar ¿Verdad? Esto es una locura De mazo Y encima Tiene vigilancia Vale Pues te pego de doce Con mis ranas Vale Yo supongo que tendrá Algunas anticriaturas ahora Y nos matará a Clement Lo que él no sabe Es que tenemos Otro Clement En mano ¿Vale? Y un seis siete Por aquí haciendo cosas Si sacamos de juego El profeta del estanque Nos da más ventaja De cartas ¿Vale? ¿Qué hace esto? Contador más uno Más uno Y luego Rebatir uno Y luego ya veremos La última Que no me la voy a leer ahora El lenguillecarnes Le va a hacer ganar muchas vidas Podemos hacerle doble block A lenguillecarnes Es solamente un 4-4 Podemos debole bloquear No sé si merece la pena Dobre bloquear Voy a doble bloquear A ver qué pasa A ver qué truco tiene Esperemos que no tenga nadie Que se haya equivocado simplemente Y si me mata Clement Como os digo No es el fin del mundo Porque tenemos otro Y el efecto va a ser el mismo ¿No? No No es que se haya equivocado Es que no ha tenido en cuenta Que podíamos bloquear Yo creo ¿No? Y este otro Es el de Ah, vale Si nos lo mata Y no podemos No podemos evitarlo ¿Vale? Bien jugado Nos lo mata con esto Si que tenía un hechizo De luchar ¿No? En este caso Venga, vamos con esto Vamos a sacar La profeta del estanque Supongo Sacando maná De ella Antes de que se suba la mano ¿Vale? Sacamos maná Verde Que tenemos doble azul Venga, sacamos maná verde De ella ¿Vale? Se resuelve Contador Más uno Más uno ¿Qué? Sobre la escriba O sobre esta de aquí Esta no va a atacar nunca Realmente Venga, va sobre el Clement Y rejugamos Pero ya tenemos mucho maná disponible ¿Vale? Tenemos este y este Subimos a la mano esta Claro La verdad es que este mazo Es una apisonadora Y contador Más uno Más uno Sobre Clement Para que sea al menos Un cinco cinco ¿Vale? Y podríamos jugar este Pero yo creo que va a ser mejor Jugar esta ¿Verdad? Y tenerla ya en mesa Tenerla ya en mesa De cara al siguiente turno Nos va a bloquear Con el uno uno Supongo Contador Más uno Más uno Por aquí Ahora sí que me interesa Que el Clement No se muera Vale Desde luego Criaturas grandes Ponemos en mesa Se echa en falta Que alguna tenga Algún tipo de arroz De evasión Que arrolle Que vuele Que sea inbloqueable O algo O cruzar islas No tiene islas Pero bueno Por decir algo Las ranas suelen habitar islas O cruzar islas Javi Macarro Muy buenas Estoy buscando la lista De filtros y trucos Para el creador de mazos De Magic Arena ¿Alguien sabe dónde encontrar el info? Uy, pues yo ahora mismo no No sabría decir Vale, como la criatura Ha dejado el juego Seguimos poniendo contadores Más uno Más uno Y lo vamos a poner Sobre el pececillo Esto es un 4-4 Venga, sobre el pececillo Porque estas las voy a andar Subiendo a la mano Seguramente, ¿no? Vale Incuba dos Y puede incubar ¿Vale? Puede pagar la incubación 17 vidas Tiene nuestro amigo Pero no pasa nada Porque ahora nosotros Hacemos pim, pam, pum Sube a nivel 2 Contador Más uno Más uno Es un 5-5 Pero no va a atacar Y no puede activar la incubadora El pájaro es la mejor rana ¿Qué pájaro? Tierra de turno Oye, tenemos también El tallo este Por 5 Por 5 se activa Sin embargo, es bastante más inteligente Jugar esta cosa Con la cual robamos Robamos cartas Sacamos de juego el druida Supongo Ya no tenemos los contadores Más uno Más uno Pero mira Lo vamos a poder hacer El siguiente turno Hacemos de nuevo El druida Del cual no he sacado maná Mea culpa Tendríamos que haberlo hecho Contador Más uno Más uno Supongo que No queremos sacar de juego el pez Contador Más uno Más uno Sobre El pez Sería lo suyo Hay que hacer que esto sea 6-6 Al menos Para que no se muera Vale Hay que subirse este ¿Verdad? Sacamos maná Verde Con el cual jugamos El escriba De 3 árboles Vale Nos vamos a subir al druida Hay que subirse carta De menor coste A ver si me aclaro con esto El druida Vale Contador Más uno Más uno Sobre el pez Vale Y Jugamos Otro druida No subimos nada Y contador Más uno Más uno Sobre el clement Para hacer más daño Es que Quizás es lo que habría que haber No Pero es mejor tener dos criaturas muy grandes Es mejor tener dos criaturas muy grandes Para un poco tener las cosas divididas Por cierto 5-5 arrolla Tenemos aquí el tallo sin sosigo Lo que pasa es que él ya no va a atacar Él está a la defensiva con el llama bestia Ascyrion Y no debería atacar ¿Qué hace esto? Al comienzo del final del turno Si controla es una carta Robas una carta Vale Si paga esto Roba cartas al final del turno Y si paga esto Contadores Pone el doble de contadores Vale Ahora que combo con las incubadoras Vale Activa una incubadora en su fase principal Por un extraño motivo que nadie alcanza a entender Y le pone contadora Llamar bestias Kirion Tierra Hemos robado tierra Ah Contador más uno Más uno Ah Sobre uno que haya entrado este turno Nada más Se nos ha quedado pillada la partida Entonces aquí en este momento Tierra de turno Que no hace nada Que entró en el campo de batallas de turno 5-5 Arrolla Sigue siendo tierra Si atacásemos con todo Lo que haríamos aquí O sea Nos bloquearía aquí seguramente No podremos atacar con el tallo sin sosiego Bueno Por poder Podríamos atacar con el tallo sin sosiego Tiene que bloquear aquí Supongo ¿Verdad? Podemos atacar con todo E intentar ganar la partida Vamos a hacerlo 3-2-5 Activamos Vamos a lanzarnos Vamos a desagresivos Vamos a intentar ganar la partida en este ataque Y en el siguiente tenemos dos ataques para ello Y convertimos una criatura en un 3-3 Ahí está, claro 3-3 de base El pez pasa a ser un 6-6 Claro No había contado con esto Es que convierte en un 3-3 Una criatura de fuerza y base resistencia Claro Esto tiene tres contadores Más uno, más uno No cae en la cuenta Ah, es un ataque perfecto Entonces Sí, me bloquea la tierra Pero pierde sus otros dos bloqueadores Y le pasan 8 de daño Y se queda con 3 de vida Creo que está bien Porque la carta más importante que es Clement Sobrevive Yo pierdo una tierra Pero me da igual esa tierra, ¿no? Se queda con 2 de vida Vale, se queda con 2 de vida No se ha bloqueado a un 1-1 con esto Y ahí está el top deck Top deck Que no es malo del todo Pero con 2 de vida A ver Tiene 3 bloqueadores Gana una vida Tiene 3 vidas y 3 bloqueadores Ah, no El contador más uno, más uno Tiene 3 criaturas Y gana 2 vidas Tiene 4 vidas potencialmente hablando O sea que aún no somos letales Tenemos que robar rana Alguna rana que suba algo Bueno, cualquier rana Cualquier rana Porque con Clement Cualquier rana va a subir cosas No, otra tierra no es lo que queríamos ver Bloquearía aquí Bloquearía aquí Le pasan 2-3 y gana 3 No podemos hacer nada con esta mano Prefiero muy buenas noches No, no tengo ningún vídeo jugando draft Con la nueva colección Es una cosa que tengo por ahí Pendiente de hacer A ver si hago una guía delimitada O juego draft Porque es que de momento No estoy jugando nada Me estoy centrando en Construido En jugar tribus Ranas Ratones Cositas En general, ¿no? Vale Casi cualquier cosa que robemos Bueno, es un 4-4 Vuela esto ahora Ah, y atacas Vale La buena noticia es que Quita un bloqueador del medio Entonces no está mal del todo Si le vamos a algo así Un poquito bueno Algo que no sea otra tierra más Pues casi casi El mejor robo posible Tienen rebatir 1 A ver la última carta Es humano Que no la conocemos Nos subimos a la mano El 0-2 Le giramos El 7-7 Sí Sacamos mana ahí Para poder rejugar la carta Pagamos un mana azul por ahí Vale Contador más 1 más 1 Sobre esto Rejugamos La ranita pequeña Somos letales, ¿verdad? Y le ponemos Contador más 1 más 1 A esto Y es daño letal Vale, buen robo Menos mal, menos mal De modo no con la rana Que gira a criaturas Las dos veces que ha salido Ha hecho bien su trabajo, ¿no? Vale Mano inicial buena Nos la vamos a quedar Y esta mano Puedo hacer muchas cositas, ¿eh? Vamos a empezar Con el bosque Aunque da igual El rival ya se va a hacer idea De que es un mazo de ranas Bastante rápido Y no nos mata nada Hacemos esto de segundo turno Y esto de tercero Y empieza el festival Y empezamos a robar cartas Vale, es otro quita cartas Seguro, es que pesados son No Es de fichas de comida Rana Hay que hacer esta, yo creo Para empezar a regresarte a la mano Los druidas de la lluvia solar ¿Cómo va este mazo de ranas Contra un mazo de control? Mal O sea, no creo que puedas ganar A un mazo de control De ninguna manera Negra, verde De fichas de comida Posiblemente mazo de ardillas No, porque si fuese de ardillas No llevaría la envenenadora Llevaría ardillas Que ponen comidas también Así que no debe ser de ardillas Tengo un mazo preparado de ardillas Que yo creo que hoy ya No lo vamos a jugar Porque prefiero centrarme En otro tipo de cosas Pero Habría sido una posibilidad ¿No? Uf, otra druida de estos Vale, vamos a jugar No, me he equivocado Ah, no, no es que me haya equivocado No me he equivocado No me he equivocado Es que no podemos activar Esta habilidad de momento Vamos a jugar Esto por aquí Es que no tenemos mana azul No tenemos mana azul Ni para la habilidad Del mago portuario Ah, le voy a poner el contador Más uno, más uno a este Eh, sencillamente porque Este me lo voy a subir a la mano En algún momento, ¿vale? Bueno, me voy a subir a este Ahora lo pienso Ah, quizás tendría que haberle puesto El contador al druida Porque si me quiere matar algo Me va a matar el mago portuario Él Sí, sí No tenemos mana azul Problemas No podemos jugar esto No podemos activar esta habilidad Las cavernas de ánimas Son muy buenas Para evitar contrahechizos Pero son muy malas Para mazos en los que tienes Habilidades activadas O instantáneos y conjuros Porque no vas a poder jugarlos Me estoy empezando a arrepentir Zona royal, muy buenas Es que llevo mucho tiempo Sin hacer directos Así que no te preocupes No es culpa tuya Es culpa mía Pero los vídeos nunca me los pierdo Bueno, muchas gracias Gracias por estar ahí Los directos he vuelto a hacerlos ahora Y yo creo que van a ser más o menos Cotidianos de aquí en adelante Vale Yo creo que viendo Cómo tenemos el tema Vamos a grabar cartita por aquí A ver si empezamos a robar una isla O algo Un mana azul Por favor Pues no Esto cuesta Mana verde Pues ¿Qué creéis? Nos va a querer hacer doble block Y matarnos el escriba Me vale Me vale Si se muere el reparte tortas Como parece que es un mazo de comida Si esto al fin y al cabo es comida Convierte criaturas en 4x4 Es un artefacto para posibles sinergias No me he leído lo que hace esto Me da mucha pereza Creo un 1-1 Creo una comida Y pone X contadores Donde X es la cantidad de comidas Vale Que la gente juega tantas cartas tan raras Oye, ya está en un C de vida Ya está en un C de vida Aquí el oponente Si robamos una isla Y podemos hacer esta cosa O esta otra Estaré bastante más contento Una isla, por favor La verdad es que robar una isla En este momento de la partida También es bastante cutre Pero No tenemos muchas más opciones No podemos andar pidiendo mucho más Y si no robamos una isla Pues al menos un bicho que haga cosas Este está bien Contadores más 1 más 1 así Adiestro y siniestro Y nuestros bichos unos unos Pues al menos Empezarán a dar un poquito de guerra El 1-1 arroya es el que más miedo da De Gouki Muy buenas Mira, mira Magic Arena está un poquito roto Un poquito crash En 10 minutos Hay que hacerla Bueno, la haremos La actualización obligatoria Esperemos que no tarde mucho en actualizarse Pues sí, ya sabéis Ahora mismo El plan es hacer los directos Como los hacía toda la vida antaño De lunes a jueves A partir de las 10 de la noche A ver si consigo retomar Aquella época buena ¿Os acordáis de aquella época buena? En 2021 2022 Manazul Girado Si es que Magic Magic me odia A unos niveles A unos niveles Ridículos ¿Cómo se ríe de mí Magic Arena? Dice ¿Quieres una isla? Toma Una girada Bueno, el turno que viene La tendremos, ¿no? Ah, el pájaro que decía Es el que hace clon Y le añade volar No es rara, ¿no? El pájaro ese No creo que sea una carta Para meter en cualquier mazo Bueno, este mazo Es bastante interesante Porque Es interesante Pero no creo que sea bueno Porque copia criaturas Con buenas habilidades ¿No? Y entra en juego ¿Qué ha hecho? Arroba una carta Y crea una comida Tiene 5 comidas O sea que esto va a poner Un millón de contadores Más uno, más uno Es rana, sí Porque la copia Ah Del uno, uno Y le Ah Ah, vale Que copia el tipo de criatura Vale, vale ¿Cómo que 9,9? ¿Es el doble? Uno más La cantidad de comidas Que controla Ah, que estos bichos son comidas ¿De verdad qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Volvió el pasaje de leyenda, sí Lo han reeditado Prototipo, buenas noches Han reeditado el pasaje de leyenda En esta colección Ahora organizamos Magicalena Que estaba dando bastantes problemas La percepción ya se hacía esperar Oye, por cierto No, es la pena decir Clico sobre el ratón Que hace esto Crea una comida Las fichas de comida Dan mana verde Y pagando 5 Más X, más X Haciendo X La cantidad de comidas Que controla Se va a hacer como un conjuro ¿Vale? O sea, es decir Prácticamente letal Esto Menos mal que esta cosa No arrolla Pero había 15 esto No da arrollar, ¿no? Más X, más X Sin arrollar ¿Y esto? 4-4 Sin arrollar Lo que me preocupa Es que dé arrollar De alguna manera esta cosa De momento al menos Matarnos no nos mata Este turno Y nosotros a él Tampoco lo vamos a poder matar Porque tiene aquí como 18 vidas Extras ¿No? 24 vidas Contando también Los repart de tortas Vale, por cierto Esta envenenadora De golosinas Mata cualquier cosa Cuando entre en juego Solamente tiene que ganar vidas Jugarla Y matar prácticamente Cualquier cosa que tengamos Vale Ahora cuando tiramos El portal acuático La partida se nos pone Muy a nuestro favor ¿Eh? De hecho Podríamos empezar A utilizar el mago portuario Para andar bloqueando A su 9-9 Y devolvernos la criatura A la mano Yo creo que el primer ataque De 9 me lo voy a comer Me lo voy a arriesgar Si le da arrollar De alguna manera O lo que sea Pues perdemos ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, podemos Podemos hacer un bloqueo Podemos hacer un bloqueo Porque tenemos Otra druida De la lluvia solar aquí Y yo creo que Nos lo podemos permitir Ahorramos 9 vidas ¿Vale? Tenemos 22 No vaya a ser que luego Si le dé arrollar O lo que sea Y nos mate de un solo golpe Entre esto Y esto Y esto Lo había leído mal ¿Vale? Se ha equivocado, ¿no? Lo ha hecho después del ataque No sé qué ha hecho aquí el rival Se rinde Yo había leído mal la carta, ¿eh? Pensé Sí, sabía que se activaba Como conjuro Pero pensé que era Una criatura ¿Vale? Pensé que daba Más x, más x A una criatura Por eso yo estaba pensando Bueno, cuando le dé arrollar Tal No nos habría matado O sea, simplemente Si lo hubiese hecho antes de atacar Teníamos bloqueadores Habríamos sacrificado esta Habríamos sacrificado la otra Y habríamos dejado pasar una, ¿no? Salimos nosotros Tenemos costes 2 Todo Todo a la mano Son costes 2 Venga, va Nos la quedamos ¿Qué le vamos a hacer? Empezamos con el tallo sin sosiego De primer turno Y Yo creo que lo idóneo Viendo que toda nuestra mano Es de costes 2 Jugar el acelerador de maná En el segundo turno Es lo más inteligente ¿Verdad? Si nos lo mata Bueno, pues ¿Qué le vamos a hacer? Si no nos lo mata Podremos hacer doble jugada En el tercer turno Entonces No puedo mostrar ahora nada Con el altar Perdóname, Joan Porque es que no puedo No tengo nada que sacrificar Lo siento Vale, tierra Este está bien para bloquear Pero no creo que bloquear Sea lo que nos va a llegar Esta partida Vamos a acelerarnos maná Parece que nos enfrentamos A una Boros Convoke Posiblemente Emparejamiento complicado Va a ser difícil Que lo sobrepasemos Pero no imposible ¿No? Lo que no sé Lo que no sé Es cómo ganar esta partida Yo creo que es un emparejamiento Muy complicado Porque él va a poner en mesa Tantas criaturas como nosotros O más Y sobre todo Su mazo es más rápido Entonces puede que ponga ¿Veis? A esto me refiero Muchas criaturas muy pronto En la partida Y nosotros no podamos impedirlo El rival no ataca Por si acaso ¿Vale? Buen robo Vamos con Yo creo que estas dos ¿Eh? Me guardo el escriba Está seguro Para poder activarla Al siguiente turno Creo que tiene el caso ¿Vale? El caso con el que nos va a matar El mago portuario Y por tener un bloqueador Para que se le quiten Las ganas de atacar Voy a jugar el 2-3 En lugar de los profetas Del estanque Y lo he jugado Simplemente para tener Un bloqueador ¿Vale? Para que no se nos venga Muy arriba Si hace el caso Y me mata el mago portuario Tener el bloqueador O si me mata el escriba Tener el mago portuario ¿No? Él dice Coat Esta sí que no me la esperaba Me esperaba el caso Pero no me esperaba Una élice de relampos Vale Tierra de turno Rana Vamos con Profeta del estanque A ver qué robamos Uf Otro mago portuario Que no voy a jugar De momento Vamos a hacer esto Y le vamos a poner El contador Más uno Más uno El mago portuario Que dejamos disponible Para subirnos a la mano A alguna de las criaturas La verdad es que nos ha fastidado Que nos mate este Porque era el de los contadores Más uno Más uno En cuanto hubiese tenido Cuatro De resistencia Ya no nos lo mataba ¿Vale? Problemas Lo que os decía Es que nos va a sobrepasar Él pone más criaturas en mesa Que nosotros Y además incluso Dado que no tenemos formas De hacerlas crecer de momento Van a ser más grandes Que nuestras criaturas Bueno Vamos a robar mucho Con el mago portuario Esa es la parte positiva Es que nos sobrepasa ¿Que más subo el druida? No Tendríamos que subimos el profeta Para robar más cartas Cuesta más mana este proceso Pero robamos más cartas Ya tiene Ya tiene el reclutador Dimodane Refuerzos decididos Al siguiente turno Nos ataca con un millón De criaturas Por lo tanto No sé si es mejor Jugar este druida Yo creo que es mejor Subir a la mano El druida La lluvia solar Porque es más barato De rejugar Y para bloquear Nos sirve Me da igual No estoy muy seguro Yo creo que me voy a subir este Porque es más barato Y nos hace ganar Navidita Pone contador Más una Más uno Como que es suficiente Es lo que quiero decir Y el reclutador Y moda en el siguiente turno Y nos mata Tiene cuatro Y dos Seis Y tres Nueve criaturas Y nosotros tenemos Cuatro bloqueadores Vamos a subirnos este Como digo Por aprovechar un poquito más El escaso mana disponible Que tenemos Tierra girada Vamos a robar carta Estamos muertos Tinta muy mal Tú menos yo creo que está bien Yo creo que está bien así No podemos ganar Nos gana él No tenemos Fijas que Bichines más pequeños Tenemos El jugador El reclutador Ataca con todo Y no tiene ni que pensar Solo tiene que atacar con todo Y lo mismo le sale bien Y lo mismo le sale menos bien Pero nunca le sale mal El ataque con todo Mr. Pickles Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido A mí Y no sé si al resto Pero a mí La colección me parece divertidísima Preciosa Bonita Y magic En estado puro De hecho me he planteado Que no voy a jugar Ni mazos competitivos Ni nada Voy a jugar A divertirme Los mazos más originales Bizarros Extraños Curiosos Tribales Que encontremos Y ya está Y cada día uno Ayer probamos Murciélagos Probamos Ratones Y probamos Un tercero Que no me acuerdo El problema De no haberme dejado Mana disponible Es este Bueno Tampoco hemos perdido ¿Verdad? Podemos jugar esto Podemos jugar esto Subbloquear Y rezar Y tenemos dos manás Que son suficientes Para subirnos a la mano Hacer algún chumbloqueo Y subirnos a la mano A la criatura Y luego robar O sea no estamos muertos todavía Si él ha tenido miedo De atacar el turno anterior Pone dos tokens más O sea al momento Tiene Tiene doble Reclutador de Imodane Venga que nos devolvemos A la mano Este O estos Creo que es mejor Robar más cartas Pero la cuestión es el maná Nada Tenemos que robar más cartas Vamos a subirnos Esta a la mano Ay claro Es no solamente Consolididad Es con la de cualquier otro Robamos más cartas Vale no está mal Entonces Vamos con este Vamos con este Se empiezan a disparar Las habilidades como locas Ojo 7-7 arrolla Hay que hacer esto Y aún así nos sobrarían 4 de maná Vale ¿Sobre qué lo vamos a hacer? No nos mata el siguiente turno él ¿Eh? Sobre uno de estos Sobre este Subimos a 23 vidas ¿Qué será más importante? Yo creo que es mejor Robar cartas adicionales ahora Vale lo sacamos Lo devolvemos Ojo a la hechicera Del Hypno Rocío Tenemos 4 manás Contador más 1 Más 1 Sobre Venga sobre este Que sea grandecito Vale Uy Clement Vale Tenemos 4 manás Si jugamos este Tenemos maná infinito Si jugamos este Es como si tuviésemos Maná infinito Podríamos girar Nuestras propias Ranas Para activar habilidades Hay que hacerlo Vale Entonces devolvemos a la mano Una carta Que va a ser esta Vale Contador más 1 Más 1 Sobre Clement Venga Va sobre Clement Venga va sobre Clement Y ahora que Jugamos uno de estos Ganamos vida Espérate Tenemos daño letal con esto Es el más 1 Más 1 Más 1 Va a ir a Clement También Vale Jugamos otra más De estas Vale Seguimos poniendo contadores Más 1 Más 1 Van a seguir yendo Por aquí A mis criaturas Espérate Algo me ha fallado aquí Algo en las cuentas Me ha fallado Solo para lanzar Criaturas Ay Dios Vale He cometido un fallo He leído mal Clement O sea no había leído bien La carta Rega, mana verde O azul Pero solo Para lanzar Criaturas Pensé que era Para cualquier cosa Entonces yo iba Sobrado Porque digo Apogo portal Me subo las criaturas A la mano Bla 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 Así que Ahí me he equivocado yo Creo que no tiene letal A lo mejor La he liado A ver Me he dejado alguno Me he liado Me he liado Pensé que iba a poder hacer esto Que iba a poder hacer esto Que iba a poder hacer las habilidades de esto Creo que he bloqueado con todo ¿No? ¿Cuánto nos pasa? No he echado las cuentas Si no nos mata él ahora Nosotros le ganamos Así que A ver Pero 24 vidas ¿Cuánto hace? Al saber Le llaman suerte ¿No? Le podemos girar una de estas Le podemos girar las dos ¿Cuánto pegamos? Suficiente Ya está Está ganado Le giramos Uno de los bloqueadores Con los que él no contó Nos vamos a volver a la mano Supongo que esta ¿No? Y le tapamos Le giramos Uno de los caballeros Madre mía Que divertido es esto Contador Más uno Más uno Sobre Una ranita de estas Robamos carta extra ¿Vale? Sacamos y metemos de juego Otra vez Otra vez La propia hechicera Vuelve al juego Le giramos el otro No me subo nada a la mano Porque queremos ganar la partida Le giramos esa cosa Contador más uno más uno Sobre esto Madre mía Que mazo Que locura Y todavía vamos a jugar un montón más de cosas Contador más uno más uno Sobre este por ejemplo Otra más Contador más uno más uno Sobre esta Y atacamos con todo Y chiananianan Y las ranas ganan Madre mía Va a soñar con ranas el rival ¡Gracias!